Bueno, y el segundo premio, ya no se va a pedir que lo levantéis, es para una persona a la que me gustaría parecerme cuando sea mayor, más mayor, cabrones. Es alguien que ha conseguido que la empresa para la que trabaja sea sinónimo de éxito. Ha conseguido que el equipo que trabaja bajo su dirección vaya a trabajar contento porque sabe que las personas son lo más importante. Es el jefe para el que todos querríamos trabajar, yo por lo menos. No voy a decir lo del diario, no van a decir esas cosas. Siempre está dispuesto a usar una mano, a colaborar sin que lo económico sea lo primero, siempre dinámico e innovador, además es deportista, simpático y guapo. ¿Me da un asco? Que no lo podéis imaginar. Este premio es para Jorge Álvarez, el director del programa. Decía que es para él, no para el hotel, ¿eh? Para él. Pues, escuchándote, Medina, pues, casi se me cae en el lágrima, porque la verdad que lo he escrito muy bien, ¿no? Sobre todo, no sé que estoy emocionado ahora mismo porque sé que lo hace de corazón, que no es un premio que lo da por dar porque le conozco y lo hace de corazón. Entonces, pues, bueno, hace ya ocho años cuando abrimos el hotel, nadie apostaba por nosotros. Éramos un hotel a las afueras de Bilbao, éramos un hotel casi en Vitoria. Y, bueno, y con trabajo, con el equipo que tengo, yo solo sigo de guía, ellos son los que trabajan. Creo que es la función de un buen jefe, servir de guía a tus empleados, pero tenerles contentos para que ellos luego rindan, ¿no? Pues, podemos decir que hemos conseguido, en un portal de viajeros como es TripAdvisor, que es número uno mundial, ser el hotel número uno en valoración de viajeros en todo Bilbao, ¿no? Y para eso es todo un logro. Aparte de eso, pues, ¿qué decir, no? Que cuando era pequeñito, ¿quién me iba a decir a mí que me crié en el Grupo Zagarmínaga? ¿Quién me iba a decir que iba a estar dirigiendo el hotel del barrio, no? Y que iba a ser el mejor hotel de Bilbao a día de hoy, ¿no? Ahora es seguir trabajando, pero sobre todo tú me das a mí y yo luego esténsible a todo el personal del hotel y que realmente son ellos los que ponen más. Gracias. Gracias. Gracias.